En la avenida Casanova con avenida Pichincha de Sacaito ocurrió el crimen de Jesús Alberto Vives de la Vega de 29 años. El hombre se encontraba la mañana de este miércoles esperando un transporte público que lo llevaría a Santa Rosa de Lima. En ese instante llegaron dos hombres en una moto. Uno de ellos descendió de la misma y le efectuó un disparo en la cabeza. Testigos del hecho vieron que el hombre que tenía un casco, bolsas amarradas en los zapatos, disparó y luego huyeron en el mismo vehículo. Al sitio acudieron comisiones de la Policía Municipal de Chacao y comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Esta es la información que tenemos desde el lugar de los hechos. Les reportó Darwinson Rojas.